¡Au! Muy bien. Siéntate. Ahora quiero que me digas. ¿Estuvieron o no buscando cosas por toda la casa de la señora Rabia? ¿Notaron acaso dónde esconde el dinero? ¿Pero por qué? Se supone que eres una niña inteligente. ¿No vieron una caja fuerte? No. La señora... la verdad es muy vieja. No. Mira, Elif. ¿Qué hará con su dinero cuando muera? Solo... quiero que tú investigues dónde está. La señora Rabia lo oculta en algún lado. Pero sin tu ayuda no podré obtenerlo. Es por eso que tienes que hacer todo lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? ¿No entiendes? Tú solo tráeme todo lo que encuentres. No importa si encuentras dinero o piedras, ¿comprendes? Lo que harás será traerme todo sin que la señora se dé cuenta porque seguramente lo tiene escondido. Y ya que confía tanto en ustedes, lo obtendrán. ¿Está bien? Entiende todo lo que te digo. Vas a traerme dinero u oro. ¿Lo comprendes? ¡Eh! ¡Contesta! ¿Lo has comprendido? ¿Por qué no respondes? ¡Habla! ¿Has comprendido lo que te dije? Ah, está lastimando. Alá, por favor, dame paciencia. ¡Por favor, dame paciencia! Elif, ¿por qué no respondes? ¿Tienes alguna objeción, eh? Debes hacer lo que te digo. Mira, si tienes miedo de que te sorprenda, no te preocupes por eso. Es demasiado vieja y no verá nada jamás. Pero, Alá, me verá. Eso es robar y no se hace, señor Semal. La verdad, no puedo hacerlo. Pero qué niña tan lista. En verdad estoy sorprendido. Pero, niña, no hay nada de qué preocuparse. Porque nada sucederá. Pero, señor Semal... Elif, cariño, te juro que no te pasará nada. Alá nunca va a castigarte a ti. ¿Sabes por qué, cariño? La verdad es que yo le presté mucho dinero a la señora Rabia. Pero es tan vieja que ya lo olvidó. Tiene una deuda conmigo. Y tú vas a tomar mi dinero de vuelta. Es como pagarme, ¿sí? No es robar, no. No tienes de qué preocuparte. Ese dinero es mío y me pertenece. ¿Entiendes? Escúchame, niña. Pon mucha atención. Si no haces lo que te digo, te devolveré al lugar en donde estabas. Volverás a sufrir todo lo que sufrías. Así que ve y haz lo que te digo. ¿Entiendes? Compréndelo. Piensa bien en lo que harás. Espero que recapacites. ¿Entendiste? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Ha, no! P Вас. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Anyway, no, solo, siguekrándo.